En lo militar, pues uno vive, digamos, yo digo que uno vive como una experiencia, recoger, saber, recoger unos puntos que uno no tenía conocimiento, conocer muchas partes, mirar las necesidades de muchas comunidades indígenas. Él es el soldado profesional Nelson Antonio Hernández Gómez, indígena cubeo del departamento del Baupés. Su comunidad está ubicada a 75 kilómetros de Mitú y la única forma de llegar es en lancha, ya que se encuentra a dos días de viaje. Nosotros en la comunidad prácticamente vivimos basados de una historia, la cual se previene desde hace mucho tiempo atrás y aún seguimos conservando, vivimos de esa manera, de la pesca, de la chagra, guardamos nuestras costumbres, lo que son diferentes tipos de prácticas de culturas. Hemos tenido bastante intercambios de ideas, intercambios múltiples en danzas, en muestras. Hay unos tipos de rituales que se llaman da bukurí, son unas ceremonias que hacen de bienvenida, de la despedida, acogimiento a algún personal esperado, que se hayan invitado, son bastantes diferentes tipos de cultura, de presentaciones, danzas que hacen. Este hombre de 26 años tomó la decisión de incorporarse en el Ejército Nacional, debido a que sintió la convicción de ser parte de la institución, para el cual pidió a su comunidad el permiso necesario para hacerlo. Al principio fue algo, digamos, incómodo, porque no contaban con el entusiasmo de que yo iba a ser una persona, no iba a seguir siendo la misma persona de que venía siendo con la población y con los demás líderes antes. Y a raíz de eso, mirando a esos que me decían, usted se va y ya no se vuelve, usted se va, pero ya no va a ser el mismo que nos ayuda, que nos colabora, que nos lleva apoyo moral, apoyo en todo el sentido de sus capacidades. La vida militar y su etnia no son muy diferentes, pues está claro que ambas le han permitido reafirmar aún más sus principios y valores. La disciplina, la puntualidad, son, digamos, requisitos muy importantes para uno estar en esta profesión. Y lo mismo es casi es similar lo que es la autonomía, lo cultural, también hace parte los valores de nuestras familias. Uno se crece ya con los valores de mamá y papá desde un principio, y ya la persona que se va a ser, digamos, un ejemplar, una persona ya de liderazgo, ya se nace con esos principios. Entonces, ya los principios que uno tiene en la casa, se basa en la casa, ya llega en una institución, ya digamos, yo por ejemplo en el ejército, es un complemento que a uno le dan para ser una persona mejor al servicio de las comunidades del pueblo colombiano. Además, este soldado, orgulloso de ser parte del Ejército Nacional, afirma que es lo que siempre quiso y que portar el uniforme es un honor para él. Fue lo que yo soñé y fue un sueño hecho realidad, la cual estoy muy satisfecho, porque fue la institución que me abrió las puertas para yo demostrar la capacidad de que sí se podía hacer las cosas bien. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.